Gracias. Gracias por confiar en mí. Gracias por apoyarme y derrotar esta dictadura. Hondureñas y hondureños, a partir del 27 de enero, que asuma el honroso cargo a la presidencia de la República, su mandato para reconstruir el orden democrático es un compromiso que voy a cumplir. Mujeres, la refundación de Honduras será una realidad para responder a sus sueños, a los jóvenes y a nuestros niños y a nuestras niñas. Con una democracia directa y participativa, todos tendremos oportunidades. Ganamos. Ganamos con un millón 716 mil 793 votos. Con el 100% de las actas y el 51.12% del total de los votantes certificados por el CNE. No más corrupción. Y ya estamos trabajando. Que el nacimiento de Jesús nos inspire para reencontrarnos en esta Navidad y nuevo año, con fe y con esperanza. Muchas gracias.